Y ahora, DJ Explore Milgie Music, Bailoteo Mix, Parte 2 Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Y ahora, DJ Explore Mueve la cabeza, 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 mueve Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata DJ Explore Una noche ya me desea, tú y yo lo hago donde sea Y se muere lo que quiere, que le afecte a la pared Según a los tigueres que son muy letones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Juro que le quede de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu traje, tu pum 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 Te voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco con mi tu 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 Si la hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Solo voy a darte luz Una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella es mi vida Vamos a que me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata La noche ya me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared De todos los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Que le gusta y disfruta Duro quiere que le den Una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata La noche ya me desea Oye, oye, oye Esto es mi música es un día Con yo Yo diría El lápiz en el latino Con yo Dice que soy una de vida Yo solo le doy un beso Que le diga de mí si supiera lo que me la quiero hacer leo De mi música No me puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo Me da pa' Dios No 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 me da pa' Dios Dame el sol, dame el sol, o bájate el queso. Mando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Mando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. A mi niña, ¿qué? No le guste el sol. Baby, dime a quién, no le guste el sol. Mami, dime a quién, no le guste el sol. Mami, dime a quién, no le guste el sol. Dame un dedo a ver cómo entro, suavemente tocando tu cuerpo. No te muevas, quédate en silencio, que si estás desciendo, voy comiéndote el cuello y oído. Diez segundos y está loca conmigo, fuiste al baño y viniste seguido. Trataste, quitaste el anillo. En lo que tiene a ver, vamos allá, rompe todo. Te digo un secreto al oído, yo sé que te cita mi voz. A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso. Dame un beso, va a bajarte el queso. A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso. Dame un beso, va a bajarte el queso. Canto, dándole. Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti. Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti. Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti. Es que te cita el escenario que no lloraré, y venú por una estrella que vulga se puede. Hoy, dile boom, bye, bye, boom, bye, bye. Sale en la mano, díeme boom, bye, bye. Hoy ya no lloraré, y venú por una estrella que vulga se puede. Hoy, yo no lloraré, y venú por una estrella que vulga se puede. ¡Vamos! 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 Hoy, ya no hay lluvia Salió el sol y a mí lloraré por ti En frío, ya no hay lluvia Y de favor te pido mi abrazión G. Music para el Bailoteo Mínex, parte 2 ¡Vamos! 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 ¡Al rey! 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 Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Mamá que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Go Oh, 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 oh 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Sé que me dije, sé que el amor existe Y su poder hace de lo que sea Y cambié de estilo y quédate conmigo Porque no somos tus líderes Con tu amor a la letra Se fortalece la confianza Termina siendo un odisa Hacia la razón, pero mi corazón Me agarra no hay nuestra pereza Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Javi 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 Oh, oh, oh Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí Cómo no te voy a olvidar Cómo no te voy a olvidar Hablando con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que huere, que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí Cómo no te voy a olvidar Cómo no te voy a olvidar Solo dime como yo te olvido Cómo no te voy a olvidar Solo dime como yo te olvido Cómo no te voy a olvidar J-J-Explode J-J-Explode Mi amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Mi amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Incluso yo soy malgrito En tu presencia Ah, ah Se semina bajo tu inocencia Ah, ah Sé que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso que yo te espero Con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos No lo imagino No sé que el angelito Por eso que siempre a Dios le explico Que digan que sí Si a una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Mi amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Mi amor bendito Cariñosito Es tu angelito Es tu angelito Es tu angelito Es tu angelito Tu sabes que yo soy el angelito Tu eres mi reina Tu eres mi reina Chiqui Nacho Quiero bailar contigo volando Vendiendo tu pelo moviendo A la cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino y no saca el agatito Por eso que siempre a Dios le explico Que digan que sí Si a una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por otro bien NG Music Barrio Terry Parte 2 Y ahora se va Ya no sé si regresará Y ahora se va Agarguete Y le caigo a casa Le caigo a casa Ven conmigo Es muy temprano Va a regresar Mami ven conmigo Cargete Quédate conmigo Ven conmigo Y póngase en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quiera a mi favor igual es esta carterita Era casi a mi Ya está la mesa Lita para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Esto es para que mueva todas las piezas Tú no te lo piegas a la cabeza Síguelo Dale Muévelo Como tú lo haces Ay Muévelo Como tú lo haces Suena la alarma Ay mami ven conmigo Es muy temprano Es muy temprano Mami ven conmigo Mami ven conmigo Cargete Cargete Quédate conmigo Yeah Gotta go Gotta go Yeah You know how this thing goes Tengo la calle No Vamos a mi planeta, prepárenlo, tranquila, pinga puro, pinga puro Los de la NASA, estamos en la casa Sigue, ay, 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 como tú lo haces Ay, 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 como tú lo haces La rumba está buena, morena, hecha, vaca, vaca, zumba Con todo lo que tenga y ataca, ataca, rompe, según pechuró Raca, ataca, ataca, vamos robando, que estamos acá, saca la fiera Lo que dao se va a entrar a la sierra, en este país hacemos lo que quiera La rumba está buena, morena, hecha, vaca, vaca, zumba Con todo lo que tenga y ataca, ataca, rompe, según pechuró Raca, ataca, ataca, vamos robándose, concha de vaca Esos, girls, girls, I'm so hot Tomando magata pa' que traiga el world I'm so hot, ilumina la spot Fresh and clean, seguimos en el pack Baby, 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 baby Baby, you know this is Candela right here King Daddy Mami, ven conmigo Es muy temprano, vale, desaladito Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargueta, cargueta, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Bailo de Unix, parte 2 DJ Explore Jamás pensé Enamorarme así de ti Emocionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos y espiritas Que no lo ven para mí Yo soñé Con un barco de dos por la calle así Que en un día te gustara así Y ahora que te tengo No pienso dejar de ir Contigo me voy de par Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo es sol Ya, 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 ya Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de par Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo es sol Ya, 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 ya No hay una melodía Que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie que está volviendo A que me se pare de ti No hay una melodía Que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay una melodía No hay una melodía No hay una melodía Que no se pare de ti Cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero Contigo todo es tu retrato Ya quedo que esta mañana para vernos Paso por ti como siempre en la tarde Y te dedico esta canción Para enamorarte ¿Para qué te quedes aquí? Contigo me voy de par Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo es sol Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de par Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día, en los detalles Contigo todo es sol Ya, 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 ya No hay una melodía Que no sale en mi cabeza Dice oh, oh, oh No hay nadie en este mundo Que no se pare de ti Reclama el niño Que no sale en mi cabeza Dice oh, oh, oh No hay nadie en este mundo Que no se pare de ti Te, 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 te debo 3 Un educador, un educador Un educador, un educador Un educador